En nombre del presidente electo, José Raúl Mulino y mi persona expresar nuestra satisfacción por una reunión muy bien llevada, muy profesional por el ministro Héctor Alexander y por supuesto nos acompañó también el presidente de la república, el presidente Cortizo. Ha sido una de muchas reuniones, esta ha sido la de nivel protocolar más formal con el inicio de esta transición después de que el presidente electo recibiera sus credenciales en el cual escuchamos al equipo de las direcciones más importantes del ministerio que dando un inicio a recibir mucha información de la situación actual de las finanzas públicas, del entorno económico, de forma tal que estemos debidamente informados, de forma tal que el primero de julio contemos con suficiente información para empezar a poder trabajar de manera inmediata. Así que nuevamente expresando nuestra satisfacción, agradecimiento, una reunión de un altísimo nivel profesional y cordialidad, apertura total de intercambio de información, respuesta amplia a todas las preguntas.